Contame la peor función de tu vida Pero contámela bien, salió todo como el tuje, fue culpa tuya, fue culpa de otro, no me importa, pero contame la peor La peor de mi vida fue muy vergonzosa Estamos haciendo algo en común Y yo entraba al principio y al final Y yo entraba, no sé si recordás, me daban un ramo de flores que le habían regalado a mi mamá, que se yo Y mi mamá, claro, me decía, decile a Arthur, creo que era, que te dijo papá antes de morir Yo vi todas las funciones del costadito Me empecé a sentir un poquito mal de la panza Ay, cosita Sí, y yo decía, nada, no pasa nada, no pasa nada Yo seguía, ya faltaba poco para que vente, yo decía, bajo, rápido, no, pero no voy a llegar Entre que dudé, tuve que entrar, entré Tuviste que entrar Este, me dice, no sé qué, decile a Arthur, lo que dijo papá antes de morir, no sé qué Estaba Ricardo parado acá delante mí Y Ana atrás, atrás mí, yo con el ramo de flores Entonces yo le decía, dijo qué, después de mí y de mamá, y apretaba el coso Apretaba ese ramito Me tiré un pedo Pero, pero, de verdad se escuchó hasta la quinta Se escuchó Se escuchó hasta la quinta fila Ana no se dio cuenta, dijo Que no sé cómo, porque le debo haber volado la peluca Este, y Y Ricardo Ricardo, que estaba, estábamos los dos así Yo apretando el coso El estruendo fue horrible Y a mí en el segundo se me pasaron todas las excusas que podía dar Imposible Fue el pie, el coso, la señora, la primera fila No sé qué, entonces lo miro Y Ricardo Está así Terminó la hora ahí ¿La terminaron ahí? Terminó ahí porque Ricardo empezó como a llorar Y yo que no pude hablar nunca más Fue Telón Terminó ahí Sin el monólogo Y a mí me da mucha vergüenza salir Por si alguien, para mí se me dio cuenta Pero fue tan perfecto, en un momento tan silencioso Que nadie dijo Porque vos escuchás un poco Y no escuché que fue un pedo Y después Ricardo me mandaba a diferente, no sé Me lo mandaba Fernán Mirás Este, claro Y me decían, che, me gustó la obra Que si yo Y se te tiraste un pedo Ay no, no, no Yo horrible